Dragon Ball es una de las sagas japonesas más queridas a nivel mundial. A nosotros nos apasiona y Dragon Ball FighterZ nos tiene encandilados. Gran juego de lucha, mejor versión de PC, sí, de PC, porque la comunidad de modders ya está en marcha preparando gran cantidad de contenidos para el juego de Bandai Namco. Bienvenidos a este vídeo donde vamos a repasar los mods más interesantes para el juego en compatibles. Tenemos variaciones musicales de personajes, luchadores extraños y mejoras para el juego. ¡Comenzamos! ¿Quieres que Dragon Ball FighterZ suene como la serie de anime en Japón? ¡Fácil! Solo tienes que ir a la versión de PC del juego e instalar esta modificación para que comiencen a sonar los temas clásicos de la saga durante tus partidas. Se han alterado las músicas tanto para los escenarios como para los menús y los luchadores. ¿Recuerdas con furor los años de Budokai? Tu solución sonora es esta modificación que se encarga de insertar todos los temas principales de aquella subsaga en el nuevo juego. El golpe de nostalgia es fuerte. Si no quieres que los temas suenen de manera predefinida y quieres ser tú quien elija las canciones que suenen con cada personaje, escenario o momento del juego, te recomendamos utilizar OST Manager, modificación que te va a permitir parchear todos los temas musicales a tu gusto. DRAGON BALL FIGHTERS Consigue que la introducción de Dragon Ball FighterZ tenga un toque en Marvel con esta modificación que altera la intro del juego incorporando las clásicas viñetas de la conocida casa de cómics, pero con un estilo apropiado al anime japonés. Baby Vegeta llega a Dragon Ball FighterZ de manera no oficial con esta modificación que se lanza para el juego. Está todavía en fase de pruebas y puede que presente errores, pero el resultado está siendo muy atractivo. Si estás cansado de ver el diseño clásico de Android de 18, una buena recomendación puede ser instalar este rework del personaje inspirado por el diseño de Android de 13. No es lo mismo que tener al personaje al 100%, pero al menos es una variante que nos permite recordarlo. La fase incompleta de transformación en Saiyan que pudimos ver en el Super Saiyan Goku no está presente oficialmente en Dragon Ball FighterZ, pero los diseñadores caseros han querido integrarla mediante una alteración de Goku Super Saiyan en su tercer color. Este rediseño dibuja a Gohan para colocarlo en su versión tradicional en uno de los espacios de color de la edición adulta que podemos encontrar en el juego de forma oficial. Muy vinculado al argumento creado para Dragon Ball FighterZ, esta modificación de modelo base de Goku nos permite jugar como si fuéramos uno de sus clones creados por la Android de 21. Se instala en el color número 6 del personaje. Con esta modificación puedes conseguir variantes especiales del personaje de Gohan basadas en Místico y Futuro, ubicadas en los colores 6 y 7 del personaje. No lo instales si ya tienes otra modificación del mismo personaje. El diseñador de este mod quería insertar la versión base de Gotenks en el juego, sustituyendo a la presente que es la Super Saiyan. Instalándola podrás tener al personaje con su célebre pelo mixto de color gris y negro. Viste a Goku y a Vegeta con los colores más cercanos a la saga Saiyan mediante estas variantes que se instalan sobre las oficiales de los personajes y que funcionan perfectamente en el campo de batalla. En el modo historia podemos ver al Android de 18 con su diseño de ropa casual. No se encuentra en otros modos de juego. También contamos con el traje de Vegetto, Bardock, Gogeta, Freezer completo, diseños de célula y Yamcha dorados. Ah, y que no se nos olvide, la variante de Gohan blanco. Esta modificación se encarga de sustituir los iconos tradicionales del mando de Xbox por botones del arcade Stick. Tiene usos limitados y todavía camino por delante, pero por el momento ya funciona, que no es poco. ¿Te entorpecen los menús de la interfaz de combate y quieres jugar partidas sin estas intromisiones? Fácil, instala este mod para la versión de PC y te quitas de en medio la interfaz. Tan solo tienes que instalarlo y pulsar la tecla N o el stick izquierdo del mando para que se desactive la interfaz. Podemos usar a Mario 64, al Goku tradicional y al Trunks clásico gracias a estas modificaciones tan majas que os mostramos. Podemos vestir a Trunks con colores del protagonista de Chrono Trigger. Hacer que Bu parezca Superman. Incorporar a nuestro elenco a este meme de internet y hasta disfrazar a varios personajes con colores parecidos a personajes de la saga Resident Evil de Capcom. También podemos contar con Goku diseñado a lo Akuma de Street Fighter y hasta con revisiones a todo color de los personajes convertidos en galletita de Buu. Pero los mods que se llevan la palma de los chanantes son, sin duda, Uganda Knuckles, como luchador 100% controlable y la versión de Freezer, Nicolas Cage. Pero ¿quién tiene estas ideas tan extrañas? Dicen que en la variedad está el gusto y esta enorme selección de mods es precisamente muy variada. Recordad que los tenéis todos en la web en Vandal con enlaces para descarga. ¿Conocéis más? No dudéis en compartirlos en los comentarios. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.